Casi siempre solo pero activo Ante una sociedad de la cual hoy sobrevivo Nada es definitivo, los momentos son temporales No sabes si valdrá la pena, falsos o reales Es arriesgarse para poder aprender Experimentar, imaginar, vivirlo y ver Si te hablara de mí, no sé lo que pensarías Bajarían tus pensamientos, los envolvería Para hacerte pensar, todo aquello que he vivido Felicidad, tristeza, si historias de un buen sentido De que nada es tan malo, si eres humano leal Sin malas mañas, sin mentiras, una mano real Reclámame, miénteme, sé que me vas a reemplazar Escúpese al carpa, es a quien debes de culpar Y si eso no te llena, busca alguno de tu tipo Vive la movie igual, nos dices tu favorito Mami no puedo, mami, mami no puedo Dejar todo atrás sin pasar de cero Siempre solo, solo en el cuquero Haciendo música, esto primero Mami no puedo, mami, mami no puedo Dejar todo atrás sin pasar de cero Siempre solo, solo en el cuquero Haciendo música, esto primero Cumpliendo mis sueños, que pasa con los tuyos Tengo remordimientos, a veces perdí el orgullo Pero sé que aquí hay algo que me controla Es mi sentir fluir, mi libreta baila sola y Sigo el bus, sigo el map, sigo mi destino En ese camino, tú debiste estar conmigo Ya la pasé de mil maneras Mama, ya no me va eso de la lucidia Drama, a continuación otro escalón Otro logro del boy, cosechando disciplina Demostrando quien soy A que presumir, un chico de clase media Pero que por lo suyo, seguro hará lo que pueda Mi padrino es más paciente, él está en los controles Aprovechando mis dones, trabajando sin explicaciones Toca divertirnos, sin bajar la guardia Pa' no perder la costumbre, lo bueno se tarda Mami, no puedo, mami, mami, no puedo Dejar todo atrás sin pasar de cero Siempre solo, solo en el cuquero Haciendo música, esto primero Mami, no puedo, mami, mami, no puedo Dejar todo atrás sin pasar de cero Siempre solo, solo en el cuquero Haciendo música, esto primero Mami, no puedo, mami, mami, no puedo Dejar todo atrás sin pasar de cero Siempre solo, solo en el cuquero Haciendo música, esto primero Mami, no puedo, mami, mami, no puedo Dejar todo atrás sin pasar de cero Siempre solo, solo en el cuquero Haciendo música es tu primero